Jorgito García, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Acá acompañando otra vez a los compañeros como estuvimos ayer en Villa Jardín, acompañando toda esta movida fenomenal para los vecinos de Lanús. Nada, me parece que hay que aportar todos los días un granito de adena para poder llegar al 22, como queremos todos. Golpe a golpe, palo a palo. Es así, no queda otra. Es paso a paso, como dijo en algún momento un técnico muy conocido de la Argentina. Jorgito, contanos un poquito, el jueves vamos a estar a tu lado, obviamente, como lo venimos haciendo con todos los compañeros. Contanos un poquito cuál es la idea para el jueves. Bueno, el jueves nosotros en Villa Barceló y en Aguilar 3483 vamos a hacer entrega de estas lámparas de bajo consumo a los vecinos de Villa Barceló. El lugar exacto es Aguilar 3483, entre Centenario Uruguayo y Magdalena. Vamos a estar ahí esperando a todos los vecinos. Va a ser, la temática es la misma que venimos planteando en Jardín, aquí en Escalada. Lo mismo se va a hacer en Villa Barceló. Bueno, un poquito de esa era la idea, que vos cuentes un poco y que la gente quede enterada, ¿no? Lo que sí por cuestiones locales es a las 17 horas. 17 horas. Vamos a las 17 horas, por una cuestión de que la gente que tiene a cargo todo esto, es el horario que nos fijaron, así que es a partir de las 17 horas. Jorgito, nuevamente gracias por tus palabras y bueno, ahí vamos a estar con vos, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo.